Para todos los enamorados con mucho cariño de las composiciones de su compa Tony Montoya algo que me grabó mi compa Laza se llama Ya me vi, dice Ya me vi, cantándote canciones al oír haciéndole cosquillas a tu omblín dejándote en silencio solo con un beso mío Ya me vi, perdido en el manjar de tu belleza corriendo a patadas tu tristeza soy demasiado terco cuando alguien me interesa Ya me vi, haciendo de tu mundo un paraíso besándote la fiel con tu permiso quiero ser para ti lo que tú eres para mí Ya me vi, rodeando con mis brazos tu cintura haciéndote reír y con mis locuras y comenzando a diario una aventura junto a ti por la manera en que siempre me miras quiero pensar que también lo imaginas porque yo ya me vi las composiciones de su compa Tony Montoya Ya me vi, haciendo de tu mundo un paraíso besándote la fiel con tu permiso quiero ser para ti lo que tú eres para mí Ya me vi, rodeando con mis brazos tu cintura haciéndote reír y con mis locuras y comenzando a diario una aventura junto a ti por la manera en que siempre me miras quiero pensar que también lo imaginas porque yo ya me vi que yo ya me vi que yo ya me vi marí m m ¡Gracias!